Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y en la Wrestling Dive de hoy hablamos de uno de los luchadores más queridos de los últimos años en Japón, Katsuyo Rishibata. Recordad que podéis suscribiros, podéis darle a la campanita y podéis seguirnos en Twitter en arroba, hottag y regate. Repito, arroba, hottag y regate. Y el tema de hoy es un luchador que es más de actualidad que ninguno de los que hemos hecho en esta serie y de los que hacemos habitualmente, debido a que su retiro fue hace muy poco y fue demasiado pronto. La carrera de Katsuyo Rishibata es posiblemente una de las que más tristeza me provoca, tanto a mí como a muchos otros fans. Lo que podría haber sido y lo que finalmente fue es uno de los grandes what if que nunca podremos responder, pero antes de lo que pasó, de ese triste final, toda su carrera se ha visto por desgracia marcada por la tragedia y vamos a empezar desde el principio. Katsuyo Rishibata nació el 17 de noviembre de 1979 en Kugana, Mie. En el instituto su relación con el wrestling ya era más que evidente. Katsuyo Rishibata, su padre, también había sido wrestler, también había peleado en New Japan y en clase iba junto a Iroki Goto, cual todos conocéis como otra de las estrellas de New Japan. En 1999, después de haber acabado el instituto, decidió debutar en New Japan y entró en su dojo. Entrando en su dojo participaría en una bat del Royal durante el tour de Summer Strand. Sus primeros combates individuales serían en octubre y noviembre y serían frente a Wataru Inoue, uno de sus principales amigos durante esta época. Nada más debutar empezó a aparecer una estrella y debido a que era aproximadamente de la misma edad que Irosita Nahashi y Shinsuke Nakamura, los tres recibirían el nombre de los nuevos tres mosqueteros y eran el futuro brillante para una New Japan que en aquel momento tenía problemas debido al inoquismo. No obstante, en el caso de Shibata nunca alcanzaría ese potencial, una sucesión de hechos que acabarían con Shibata fuera del wrestling para posteriormente volver. Pero vamos con el orden cronológico y vamos con la primera tragedia, y es que nos toca hablar de la Young Lion Cup del año 2000. Shibata iba a participar en la misma y durante la primera noche tuvo un combate ante el luchador de 27 años Masakazu Fukuda. Durante el enfrentamiento, Shibata relació un movimiento aéreo en el cual golpeaba la cabeza de Fukuda. El golpe le provocó una hemorragia cerebral a Fukuda, la cual desembocó en coma y finalmente en el fallecimiento del luchador. Shibata aún así acabaría la Young Lion Cup, evidentemente bastante afectado. A pesar de ello, fue avanzado un poco a poco en los rankings de la división junior debido a que tenía muchísimo talento e incluso en el 2001 ya participó en besos de super junior sin ganar un solo combate como es habitual. Pero también y junto a Inoue tendría su primera gran oportunidad debido a que tuvo un enfrentamiento frente a Hedo y Gado en el G1 World 2001 día 7 por los títulos tag team. Los títulos tag team junior, obviamente. En octubre tendría su primera oportunidad por el título junior, no lo conseguiría. Y junto a Inoue participó en la Junior Tag League ganando un combate. Seguiría como junior y Young Lion durante varios años, tendría algún paso por México también, participando en varios de los shows que tenía conjuntos New Japan por allí. Estaría en el Best of the Super Juniors 9, teniendo 3 puntos, pero en 2003 ya volvería totalmente graduado, ya volvería como un luchador completo. Lo que pasa es que en vez de ser Katsuyori Shibata pasa a ser Makai 4, parte del grupo Makai Club. Su principal líder era Tadao Yasuda y básicamente era un grupo basado en glorificar la figura de Inoki. Sí, tal como fue, parte del grupo Makai Club. Pero el resto eran miembros de las MMA. Y para entender por qué había tantos miembros de la MMA, hay que entender qué hacía Antonio Inoki en esta época. No me quiero meter mucho en el inokismo, no voy a hablar de todo lo que hizo Inoki, pero básicamente esta época hizo los sueños oscuros de New Japan y se centraban en que para ser un luchador de éxito tenías que tener talento también en las MMA. Esto provocó, por ejemplo, que Nagata fuera aplastado por Mirko Kopp en un combate sencillamente salvaje y que otros como Nokamura triunfaran y se convirtieran en campeones muy pronto debido a que a las MMA se les daba bien. Shibata creció en ese mundo, pero como parte de Makai participaría en la NG2. El NG2 fue durante un año el torneo que se realizó similar al G1, pero que se centraba en menores de 30 años para coronar a un campeón Under 30 Years. Shibata llegaría a semifinales, pero caería frente a Bu Wolf, se enfrentaría varias veces con Teriyoshi Tanahashi, siempre sin éxito, igual con los títulos TAG, participaría en 2003 en su primer G1 Climax, lo cual fue muy importante, y conseguiría 5 puntos, pero jugándose el pase a las semifinales sería noqueado por Yuji Nagata. Noqueado, porque muchos de estos combates acababan por knockout, y no es coña, es decir, o por knockout o por parón arbitral, como si fueran MMA. La empresa cada vez se llenaba más de miembros de la MMA, el que decía, pero no al ritmo que le esperaba, incluso tendría en junio de 2004, tendría una oportunidad por el EWGP Heavyweight Championship, que no conquistaría evidentemente, e incluso ganaría su grupo al NG1 Climax, solo para quedar en semifinales frente a Tenzan. Tras ello, entraría dentro de Black New Japan, el stable de Masahiro Chono, pero en enero de 2005 decidió marcharse de New Japan, harto de no tener oportunidades. Esto evidentemente provocó un grave problema, ya que Shibata había traicionado parte de la cultura nipona. En la cultura nipona, cuando tú formas parte de un dojo, sea el de New Japan, sea el del Japan, sea el de Noa, tú eres parte de esa empresa y esa empresa es tu familia. Imaginemos que no tienes mucho éxito como luchador, seguirás teniendo un puesto en la empresa, seguirás teniendo un trabajo aunque sea en el undercard, etc. Shibata había traicionado eso, y sobre todo había traicionado a Tanahashi Nakamura, los cuales se quedarían solo en esa decisión de poder. En este caso, el que más le dolió esto fue a Tanah, el cual al final durante varios años tuvo que ser la única cara de la empresa. Su marcha evidentemente provocaría el enfado, Goto también se molestó bastante con él, fue muy duro. Todo porque Shibata creía que tenía que crecer más y más rápido. También es de reconocer, el propio Shibata lo reconoce, que en esta época no disfrutaba del wrestling. Sentía que era un trabajo, sí, pero él no sabía su lugar en el wrestling y no lo disfrutaba. Con esto en mente, hay que entender que sus siguientes años fueron extraños, debido a que se enfrentó a gente como Chosu, Kenta, Misawa, participó en diversas empresas, participó en NOA, por ejemplo, etcétera, etcétera, tendría un solo combate más en New Japan el 4 de enero en un show de la empresa contra Tanahashi, seguiría como freelance un poco más, pero con 27 años se retiró del mundo del wrestling. Y el motivo, pues básicamente, igual que se había ido de New Japan por la falta de posibilidades y porque se sentía que no estaba cómodo, había decidido unirse a ese mismo mundo que le quitó las oportunidades, es decir, se unía a las MMA. Evidentemente, cualquier empleado de Inoki ya tenía experiencia, él también. Había tenido una pelea de MMA en 2004, la cual había perdido, y una de kickboxing en 2003, la cual había perdido. Perdón, la pelea de 2004 la ganó, la de MMA. Su paso a las MMA fue un absoluto desastre. ¿Y a qué me refiero con absoluto desastre? Empezó muy bien, debido a que derrotó a Yoshihisa Yamamoto en solo 9 segundos, pero a partir de ahí desencadenaría en 6 derrotas consecutivas, un empate, dos victorias en 2009, solo para que sus últimos 5 combates en las MMA fueron 5 derrotas. Evidentemente, un desastre fue de 5 años, con el único objetivo de demostrar que era un tipo duro y que provocó que posiblemente nos perdiéramos los mejores en el de su carrera. A pesar de dejar las MMA en agosto de 2011, no la veríamos hasta mínimo diciembre en un ring, debido a que participaría junto a Sakuraba, otro luchador que se pasó a las MMA, en la Inoki Genome Federation. Para el que no lo sepa, Antonio Inoki fue despedido de New Japan por razones obvias, y montó su propia empresa, la cual es una especie de SHUT, en la cual se mezcla wrestling y MMA, al igual que había hecho durante los años oscuros del Inokismo. No obstante, su gran paso en su carrera fue cuando volvería a New Japan en agosto de 2012. Ambos participarían bajo el nombre de Love Tier 7, pero es importante recordar que Shibata seguía siendo el luchador freelance. La primera derrota aún así del propio Shibata vendría en Wrestle Kingdom, donde fue derrotado con bastante facilidad, por que no decirlo, por Togu y Makabe. Tras ello, entraría en una rivalidad con Goto, el cual seguía molesto debido a lo que había hecho. Tendrían tres combates antes del G1, dos acabarían en doble KO y uno lo ganaría a Shibata. En el G1 21, perdón, en el G1 23, Shibata intentaría ganar, pero no lo conquistaría. Es más, durante la última noche perdería con Tanahashi, el cual revertió un Go to Sleep a un Roll Up, lo cual provocó que Tanahashi tuviera duras palabras contra Shibata. En Wrestle Kingdom se enfrentaría a Goto, un combate el cual perdería, y su caída en ese combate le haría recuperar la amistad y el respeto de su amigo, en un momento bastante emotivo, con Shibata ganando la primera de sus cuentas pertinentes. Evidentemente seguía estando fuera de la empresa, seguía siendo poco valorado, él era un traidor, etcétera, etcétera. Conquistaría una oportunidad por el título Otagen Invasion Attack, pero no lo lograría ganar, y en el G1 de 2014 conseguiría ganar a Tana. Este combate no serviría para que Shibata consiguiera conquistar el torneo, como no, pero en Destruction Incove, Tana quería enfrentarse a Shibata para conseguir sus respetos. Tana ganó a Shibata y tuvieron un momento bastante interesante. ¿Por qué? Porque Tana aseguró que le había mencionado a Shibata a su tiempo de Young Lion, y lo que hizo Shibata fue responderle con, gracias por haber llevado a Nubia para donde lo has llevado, ahora entiendo cuál es mi lugar en Wrestling, un momento muy bonito, un momento que además sirvió para que Shibata, siendo derrotado, dejase de ser esa persona tan odiada por el público de New Japan, y pasara a ser alguien más querido y alguien más respetado, simplemente porque se había ganado el respeto de Lace, de la persona a la cual había traicionado la primera, porque era parte de esos tres nuevos mosqueteros que tenían que llevar la luz a New Japan. Evidentemente la empresa aún no se feaba mucho de él, y por primera vez en ocho años, y esto es muy importante, por primera vez en ocho años hizo un tour completo de New Japan. Esto fue provocado porque en Power Struggle se enfrentaría por el título intercontinental frente a Nakamura solo para perder. No obstante, este año sería el más bonito, el más alegre de su carrera, debido a que junto a Goto conseguiría ganar la World Tag League, y en Wrestle Kingdom 9 derrotaría a Gallows y a Anderson coronándose como campeón tag. Este título sería su primero en New Japan, aunque sería bastante efímero ya que en New Beginning solo un mes después lo volverían a perder. Shibata volvería a participar en U1 Climax 25, parecía que podía ganar su grupo, pero en las tres últimas noches colapsó con tres derrotas que le impidieron ganar el grupo. Tampoco conquistaría la World Tag League de ese año, pero en Wrestle Kingdom 10 finalmente conseguiría coronarse como campeón never, lo cual sería su primer título individual. Tras derrotar a Ishii en la revancha, se confirmó que por primera vez en 11 años, Katsuyori Shibata volvería a ser miembro del roster de New Japan y no sería un freelancer. Debido a ello, varios luchadores veteranos se enfadaron, por así decirlo, con la firma, entendiendo que Shibata no se había ganado todavía al respeto de todos y que no podía representar a la marca. Debido a ello, se enfrentó primero a Kojima, al cual derrotó, se enfrentó a Tensan, al cual derrotó, pero contra Nagata perdería en Wrestle Kingdom 10. No obstante, en Dominion volvería a ganar Nagata y con la llegada de Marufuji y demás luchadores de Noa, Shibata se convirtió en esa persona que llevaba el legado de New Japan apoyándose siempre a estos luchadores veteranos, lo cual le querían por lo que había hecho. Pasaría el año además, bueno, evidentemente participaría en G1 Climbax 26, no lo ganaría, como siempre, y el título Never lo perdería en pago de Struggle contra Evil. Pero después de perder ese título, sus 10 días siguientes fueron espectaculares. Primero, derrotaría en Red Pro a Sabre y luego, viaje a Singapur, el show que hizo New Japan en Singapur, ganaría a Evil. Por tanto, sería doble campeón. Debido a que Goto se había unido a Chao, se le había traicionado, se uniría junto a Nagata, perdón, Yuhi Nagata, para participar en la World Tag League, sin éxito, obviamente, y contra Goto perdería el título. Perdería el título en Resident Kingdom 11. Tras ello, en el show 45 aniversario de la empresa, perdería el título fin tánico frente a Sabre en un gran combate. Tras ello, participaría la New Japan Cup. La New Japan Cup es muy importante, debido a que en 2014, cuando había llegado a la empresa, él exigió a Okada, o le pidió más que exigir, un combate titular. La respuesta de Okada fue, si quieres enfrentarte a mí, tienes que ganar la New Japan Cup. No lo consiguió. Al año siguiente, no lo consiguió. Al año siguiente, no lo consiguió. Estamos en 2017, ha perdido su título individual, ya no es ese luchador joven, más que nada porque es bastante veterano. Habrá que ver qué hace en esta New Japan Cup. Volvió a Minoru Suzuki, además, para la primera ronda, es un combatazo, si no lo habéis visto. Victoria para Shibata, derrota a Jui Robinson, derrota a Tomohiro Ishi, y en la final, contra el Monster Hill definitivo, básicamente, del Ballet Club, como era Bad Luck Fall en este 2017, le gana. Por sorpresa le gana, y consigue la primera oportunidad por el título IWP desde 2004, la primera en su vuelta, la segunda de toda su carrera. El enfrentamiento en Sakura Genesis es histórico, ya que el Shibata Okada de este show es considerado como uno de los mejores combates de la historia, lo digo muy en serio. Se convirtió en una estrella para todo el público, el público se volvió loco. En un reinado como el Dokada, que fue de dos años, este es uno de los combates que se resalta, posiblemente este y los que tiene contra Omega, a mí personalmente me gusta más este, pero por desgracia, todos los que vimos ese combate nos pudimos emocionar mucho, y a la vez se convirtió en uno de los combates más tristes de verdad, de historia de la historia. Tras el combate, la rueda de prensa, el Shibata hizo como que colapsaba. Evidentemente, mucha gente pensó que estaba vendiendo el esfuerzo, etcétera, etcétera, pero fue llevado al hospital. Allí se descubrió que había tenido, pues algo, no voy a decir que fuera la misma, porque no era la misma, pero también tenía una hemorragia interna, igual que la había pasado Fukuda, y acabó en coma. Acabó en coma, con parte de la cara paralizada, parte del cuerpo paralizado, le tuvieron que operar, de urgencia, etcétera, etcétera. Se descubrió que tenía, además de la hemorragia interna, una parte de su cuerpo que había sufrido deshidratación extrema por el combate. Tuvo un tiempo bastante largo para poder recuperarse del todo, ella participaría en el G1 simplemente para decir que estaba bien, ese 2017, que estaba bien, que estaba vivo, no que estaba bien. En el año siguiente, estaría en la final, junto a Tanahashi, del G1 Climax, en su esquina, mientras que Omega estaba la de Ibushi, demostrando el cariño, etcétera, etcétera. Shibata estaba la de Tanahashi, demostrando que a pesar de lo que había pasado, a pesar de toda la dureza, los tres mosqueteros ahora eran amigos. Finalmente, New Japan demostró lo que es la cultura de empresa, lo que es la cultura en Japón, y por eso, después de esta retirada prematura, muy prematura, ojalá no se hubiera tenido que lesionar tan pronto, lo que hicieron fue darle el rol de líder de entrenamiento del dojo de ley. Para el que no lo sepa, New Japan ahora mismo está en un proceso de expansión, que ha llevado a Estados Unidos, y en Los Ángeles montaron un dojo para luchadores, para que allí aprendan. Es Shibata quien se encarga de educarles. Aún mantiene ese puesto en la actualidad, y en 2019, sería el encargado de presentar a Kenta. Kenta venía como una estrella de otras empresas, por tanto, era una mega sorpresa. Viene WWE, sí, pero anteriormente era la leyenda de Noah, y le presenta como que no es un traidor. Evidentemente, nadie se fía de Kenta. Finalmente, Kenta parece que ha conseguido el respeto de todos, pero en la final del G1, traiciona a su equipo, y ataca a Shibata, uniéndose al G1. En Power Stragile, intentó Shibata ayudar a Goto, y volvió a recibir un ataque de Kenta. Estas son las dos únicas veces, que ha tenido Shibata, contacto físico, después de la lesión, y es bastante obvio que no va a volver a luchar, o al menos fue lo que se dijo en un primer momento. La verdad es que la carrera de Shibata fue una carrera distinta, y es una carrera que, para el aficionado estadounidense, no es tan extraño, pero en Japón sí. En Japón, para el que no lo sepa, las empresas son prácticamente familias. Tú estás dentro de una empresa, trabajas dentro de una empresa, vives con unos luchadores, trabajas con ellos, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho Nakamura, por ejemplo, de marcharse a WWE, no está tan mal visto, debido a que se entiende que es, te quieren marchar de Japón, al final te van a dar más dinero, se ve como un paso no lógico, pero sí aceptable. En cambio, si volviera y por ejemplo, si fuera a Noah, sería visto como un traidor. En el caso de Shibata fue aún peor, porque no es que fuera que Shibata no era considerado en la carte, es decir, no es que sea, yo que sé, Apolo Cruz se marcha a WWE, no. Shibata se marchó porque él consideraba que se merecía más. Y en el enresling, en el enresling de Ipon, todo tienes que ganar, tienes que trabajar por ello, tienes que avanzar poco a poco en la carte. Tana lo hizo y Tana cuando, Nakamura por cierto, todo lo que pasó con el inokismo se transformó en una especie de no saber quién era, luchador bastante blando, no blando al estilo de su lucha, sino que no encontraba dónde quería ir, dónde quería llegar. Esto provocó que por ejemplo, Naka se pasara años bastante en el ostracismo y Shibata, que supuestamente iba a ser el otro mosquetero con Tana, desapareciera, desapareciera por completo. Tana tuvo que llevar durante años la empresa, prácticamente hasta que Nakamura no encontró este personaje The King of Pro Wrestling, pero en The King of Strong Style, hasta que no llegaría Okada, él sería el rey. Básicamente Okada posiblemente no hubiera tenido que subir tan rápido al estrellato si no fuera por esto. Pero claro, Shibata se marcha. Shibata tiene una carrera de las MMA mediocres. Y cuando vuelve Shibata, para el fan occidental, es decir, para mí, Shibata era mi luchador favorito. ¡Buah, cómo mola! ¡Buah, qué divertido es! Sus combates son la polla, ¿por qué no le dan más oportunidades? Y en ese caso, Rodri de Spanish Uppercut, que es uno de los mayores expertos de New Japan en España, nos le explicaba, no, es un traidor, no le van a dar oportunidades, porque cómo se marchó de New Japan, etcétera, etcétera. Y no lo entendía, sinceramente no lo entendía, pero cuanto más conoces de Japón, más entiendes el motivo. Y todo el arco de redención de Shibata es muy bonito, es decir, Shibata traicionó a la empresa, pero Shibata se fue ganando poco a poco el respeto de todo el mundo. El problema con esto, de que se va a dar el respeto de todo el mundo, fue que el final, es un final, que para la historia de redención es perfecta, básicamente Shibata se retira el día que consigue ser el héroe que siempre tenía que haber sido, y a la vez es muy dura, porque es que hubiera podido pasar con Shibata. Y no, no creo que ahora mismo tuviera por ejemplo el puesto de Naito, o el puesto de White, pero creo que sí, podría haber tenido un campeonato mundial de transición, mínimo un intercontinental seguro, lo hubiéramos podido ver en algún combate importante de Wrestle Kingdom, seguiría estando luchando, ya que al fin y al cabo todavía es muy joven. Eso es lo duro, que al final Shibata es un luchador que tiene ahora mismo muy pocos años, al final este año cumple los 42, que para un luchador nipón no es mucho, pero es que esos 42 años hemos podido disfrutar 4 de su carrera en New Japan, 8 años de su carrera en New Japan, 10 en el mundo del wrestling, es un tío que podría seguir peleando ahora, es un tío que tendría muchísimo talento, es una persona que si no se hubiera ido a las MMA, si hubiera encontrado su pasión por el wrestling mucho antes, como decía Tana, hubiera sido una leyenda, y ahora es una leyenda, pero es una leyenda distinta, y creo que eso también refleja muy bien quién es Shibata, y no sé si me explico, pero para mí lo que representa Shibata es eso, él es el wrestler, él fue quien tuvo que aprender lo que era wrestling al final, y esto para que quede claro, no es una crítica a Tana, Tana es la belleza del wrestling, lo bueno, lo bondadoso, lo genial, que tiene muchos problemas personales, como cuando la apuñalaron, etc, etc, pero Tana representa todo lo que está bien en el mundo del wrestling, Nakamura representa todo lo que mola en el mundo del wrestling, Naka es el personaje mucho más loco, mucho más de tripadete, etc, etc, Okada, talento, talento desde el principio, es el mejor siempre, pero creo que lo que representa Shibata, o lo que representa para muchas personas, es el no encajar, el no saber quién eres, el tener que encontrarte, el tener que investigar, oye, y yo, qué quiero hacer con mi vida, y yo qué quiero investigar, o qué quiero hacer, Shibata nos dice, y nos demuestra con esto, que a lo mejor no tienes por qué encontrar tu proyecto de vida ahora, que somos muy jóvenes, que las cosas están como están, etc, etc, pero que tienes que intentar cosas, y que tienes que encontrar tu lugar, y que cuando lo encuentres vas a ser muy feliz, sinceramente, Shibata, todo el mundo dice que quiere luchar, que quiere volver a luchar, pero que no va a volver a hacerlo, porque no se va a negar, como es obvio, pero es un final bonito para su carrera, y sobre todo, como entrenador del dojo, creo que va a hacer un gran trabajo enseñándole a los chavales que esto es el wrestling, es decir, siempre hablamos en esta wrestling life de historias tristes, o de historias alocadas, o de historias super drogas, alcohol, tal, aquí no es alguien, que sin tener esos problemas de drogas, alcohol, al menos reconocido, sufrió esas caídas, sufrió esos problemas, sufrió ese hundimiento dentro del mundo del wrestling, tuvo que volver a crecer en él, y creo que es muy bonito, creo que es una historia que refleja muy bien lo bueno que tiene los valores de Japón, tiene muchas cosas malas, no me malinterpretéis, sinceramente es una cultura que muchas veces me asusta, en este caso no, en este caso me parece precioso, y creo que Shibata es el mayor representante de que todos tenemos un derecho, una segunda oportunidad, que todos podemos trabajar para conseguir lo que queramos, y que al final es la clase de luchador al cual yo creo que todos aquellos que hayamos visto en el Japón en esta época, 2017, perdón, 2015, 2016, que empezamos ahí, que empezamos muchos, y hay que agradecerlo a aquellos que nos lo enseñaron, por cierto, creo que Shibata es uno de esos luchadores que te enamora, y me alegra mucho poder hacer este vídeo, me alegra mucho que Shibata esté bien a pesar de su lesión, con esto me despido, recordad que el viernes tendréis un vídeo de opinión, creo que va a estar bastante interesante, el domingo tendremos un vídeo de booking, como siempre, lunes www, martes TNA, con esto me despido, y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!